arranca la partida no solo tenemos partida, sino que tenemos a un jugador con un Zarek-san en la mano Deltur juega Zarek-san en los Robes interesante, y Gatwick además, ¿eh? ¿qué es esto? ¿una Robes Party? ¿qué es esto? en realidad está basada en la lista que jugaron Flock y Sivka y no me acuerdo me parece que en el torneo anterior que jugaron Sivka y Flock, esta lista o una lista parecida, digamos con un par de Gatwick's de Main Deck y Zarek también, imagino que debe tener alguna Borrober también dando vueltas creo que fueron ellos dos nada más, porque estaba Straski también parte del equipo, pero fue otra cosa al final pero es parte del core de la lista que han usado los checos en el torneo anterior y digamos, yo no estoy seguro si en este momento es la lista a jugar pero definitivamente es un mazo que han demostrado, digamos, Zarek-san es una cartita que es difícil discutir la eficiencia si la carta hace lo que tiene que hacer es una bomba tonta literalmente el tema es que necesita un poco de ayuda necesitas tapearte en tu turno así que lo que tengas que poner lo que vayas a robarle al oponente tiene que valer realmente la pena porque a veces que este mazo no se quiere tapear al 100% pero esta lista es justamente aparece el aborro justo ahí no tengo la lista completa del tour igual por acá lo voy a buscar es una lista que digamos juega un poco más tap out porque Zarek te obliga a taperte en tu turno porque Godwick te obliga a taperte en tu turno entonces por eso más que nada por eso también la borrower es fantástica con el Zarek ni hablar y aparte la borrower es una buena carta en un deck que se tiene que tapear en su propio turno porque es una carta que de alguna forma te devuelve el tiempo perdido del turno que el oponente puede hacer lo que quiere vos enderezás a la mano sigo jugando y volvertele a la mano después la borrower con el Zarek está fenomenal y la verdad que como arranca el partido arranca de forma prolija para Luis de alguna manera que no ve demasiada presión en frente un crowd para empezar a deckar para activar el draw in the lock el drop 3 del oponente a la mano la posibilidad de hacer Zarek el próximo turno si no encuentra apá no tiene la tercera tierra enderezada mirá vos ese crackler ahí ahí le ha fallado le ha fallado uy ese into the story que bien entra ¿no? lo tira abajo es que me parece toma ataque de cero sí señor eso es lo que hay que hacer hay que marcar ahí el dominio eso eso no se hace acá eso 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 es para la tribuna absolutamente y de alguna forma le manda un mensaje a los oponentes como diciendo vos crees que te tengo miedo ¿quién sos vos? para que te busco acá que no te encuentro ¿quién sos? no me importa me gusta la verdad que me gusta dije que no se hace pero se hace perfectamente el draw in the lock acá súper prolijo usando el maná de forma eficiente el draw lamentablemente no es un rogue así que no puede atacar con la 0-3 pero me parece que más que nada el hecho de haber tirado haber tirado el into the story y para abajo es para maximizar las chances de seguir pegando la androbs acá cosa de eventualmente hacer un god week un god week enorme hombre yo creo que lo primero que vamos a ver bueno es que no es que lo crea yo es que uy bueno no 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 lo dejas lo dejas lo dejas o sea aquí vamos a ver borrower casi 100% seguro el borrower va a pegar va a entrar zhaled-san no va a estar bloqueado va a reanimar que es lo que tenemos en el cementerio del oponente que sea relevante quizá aquí para poder reanimar con zhaled-san bueno un hench ya está me vale me sirve lo que voy a pensar lo que voy a pensar es que quizás el oponente digamos del tour espere un turno más para hacer esto si es que no hay nada realmente espectacular pero vemos que sí hay algo espectacular esto es hench o será será el troll por ejemplo para sacarle el troll sacárselo del cementerio y ponerlo gozo en juego por ejemplo eso no está mal tampoco yo he visto al hench y me han hecho chirivitar los ojos la verdad pero no me parece un mal plan tampoco coger el troll porque lo que tiene que dar el hench te permite es que el hench es mucha ventaja te permite usar el bounce de la borrower este turno otra vez eventualmente tiene una ventaja de cartas brutal que es verdad y te pone una borrower 4-2 también y te roba una carta que quieras que no bueno hubiera un ataque de 10 aquí no está mal tampoco es que justamente por eso es lo que iba a decir pero en realidad digamos es como que vas a usar la borrower ahora para no comerte tantos daños pero las 7-6 en juego también hubiera hecho digamos de alguna forma eso no hubiera frenado que la 5-5 pueda pegar y hubieras tenido una carta proactiva para atacar también pero el hench no está mal digamos le das dos manas extra que con el Cadwick es buenísimo tener dos manas extra para jugar es una locura eventualmente vas a refiliar muy pero muy fuerte no estás bajo ningún tipo de presión real este monodín no es que tiene algo que te va de repente te hace un montón de daño de la nada no tiene no juega Ember el monodín está tirado a ser un mazo más grindy que otra cosa un mazo que puede pegar fuerte porque las criaturas por sí solas hacen un montón de daño pero no te va a matar de la nada si tienes las cosas primeramente estabilizadas deberías salir salir a flote va a empezar el turno con este Cadwick lo puede jugar de hasta 4 parece que lo va a jugar solamente de 1 y se va a dejarlo en abierto tiene ahí un blue chip thirst que le sirve para quitarse el 1-1 quizá para hacer que la bestia no pueda pegar no sería un mal camino qué bonita es esta tierra con el estilo extendido por cierto el pathway este que acaba de jugar del turn y le acaba de milear le acaba de milear un Ugin le acaba de milear un Ugin le gira el blocker le pega con Zaret y entra el Ugin a la mesa partido Zaret humilde 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 y prolijo son los términos a utilizar en este momento Zaret haciendo lo que lo que sabe hacer pero es loco porque la lista de la lista del turn tiene un solo Cadwick nada más hay dos Zarets y un solo Cadwick pero es un singleton prolijo es una lista bastante loca tiene dos copias de Seagate Restoration la tierra que roba cartas por la cantidad de cartas en la mano más uno hay cuatro borrowers una lista ¿sabes qué es lo peor de esta situación? que no te puedes enfadar con el oponente porque el Ugin es tuyo si te gana la partida con el Ugin no te puedes enfadar porque tú tenías intención de hacérselo a él nada nada de lo que hizo el francés fue realmente injusto si hacemos un par de turnos en los cuales le volcó un par de permanentes a la mano o sea tú estás jugando un drop 3 que entra y no hace nada y que te lo maten o que te lo devuelven a la mano es lo más lógico que vas en el juego ¿no? 3 maná 3-3 bueno la mano pego con un flyer que estás jugando monogreen Leverato Leverato está jugando 4 Questing Beast eh Mati acaban de pasar ahí la lista de Leverato está jugando 4 Questing Beast hablábamos de que llevaba muchas Burkett porque llevaba 3 pues el equipo porque me imagino que si lo lleva Lever lo llevará también Pozito y lo llevará también Luis o sea que supongo que estaban los 3 jugando 4 Questing Beast interesante hay que ver es muy diferente de lo que intentaron en el torneo anterior aparte ¿no? la lista de monogreen también deben tener alguna que otra diferencia dando vuelta no todas las listas son 100% iguales vamos a una lista de monogreen que tienen alguna Vivian de Maindec algún Kogla de Maindec como estamos viendo pantalla ahora alguna lista juega incluso alguna que otra copia de Horno de Witch Open de Maindec también que es bastante loco pero esta lista de Rose esos tintes distintos la verdad que me gustan Borro es una carta uno creería alguien que no conoce lo que está pasando en Standard ahora vos decís hay un Demi Rose medio Flash que es un Tiger 1 descontrolado si le preguntan ¿qué carta crees que juega ese mazo? yo creo que Borrower alguien que no vio que pasa es una de las primeras cartas que nombras si es bueno Rogue Flash la Borro es una locura y es una de las cartas que no se juega prácticamente nunca no porque claro es que va un poco contra contra la estrategia ¿no? la estrategia normalmente de Rose es te lleno el cementerio y así abuso de mis cartas pero no te subo a la mano no, no como que no te encaja ¿no? quieres llenarle el cementerio y contrarrestarle lo que juegue y poco más vamos ahí estamos viendo como están banquillando los jugadores parece que se queda se van los Thieves bueno no sé si los Thieves los lleva de base o los lleva banquillo directamente bueno me vuelvo a acordar de que la lista del banquillo está justo a la derecha así que sí los acaba de quitar desde la base otro Galwick de Cyborg interesante vemos las cuatro Skyrims ahí para meter presión en los partidos correspondientes se ha quitado los Uguín se ha quitado los Uguín ha dicho a mí este no me vuelve a ganar con mi propio Uguín que tampoco es súper sólido en este partido así que tiene sentido hay un par de copias de Extinction Event en el Cyborg del francés bastante interesante hay una carta que en este partido prolija ¿qué más? tiene dos Typhoons tiene dos Lumage Domination no llegué a ver si las puso pero imagino que sí y no mucho más quizás puede haber agregado la copia de Clean to Ass que tenía en el Cyborg tiene una foto de Nicolas Cage en la estantería Brad Nelson ¿lo estás viendo? pero ¿cómo se puede ser tan jefe? pero ¿por qué tiene? pero además parece la típica camiseta con la cara gigante de Nicolas Cage ¿sabes lo que te quiero decir? ¿qué jefe tío? me hiciste asustar a mí me llama más la atención que tenga algo con su cara como la carta de cara de Nicolas Cage bueno, para ver es estadounidense los estadounidenses es el amor propio de eso lo llevan bien pero Nicolas Cage ¿qué pasó hermano? estás picante ¿qué es? está bien te siento te van go ya te creo te creo te creo turno 2 3 y la acá ambos jugadores se quedaron con una mano de 7 Vivian, Hench y Casandu en la mano aparece esta araña en la mano de Brad Nelson también carta clave en este partido mano prolija para ambos el francés que sabe hacer esto de turno 1 1-0-3 como para avanzar este plan de dequeo hay que tener cuidado en este partido porque algunas cartitas en el cementerio que lo ponen te puede llegar a tener uso pero muy buen uso el maná turno 2 dos permanentes en juego dos bichos que avanzan el partido la borroba opa mirá vos parece un mazo diferente parece que ahora estamos viendo las roves de siempre cuando aparece el segundo tiff en el medio miren este ataque tremendo de lo que habla este ataque es una logua querés bloquear querés bloquear ya sabes ya sabes lo que va a pasar si bloqueas no te voy a estar regalando la 1-1 eso significa que tengo más roves para jugar y digamos de esta posición de nuevo el oponente hace un drop 3 que entra y no hace nada la borro jugar por dos maná le anula el turno anterior a Brad Nelson y aparte pone otro bicho para atacar acá en el medio es como que yo creo que estas son las salidas mirá vos acá como es que el hench mete miedo uy la arañita también además ok turno prolijo si lo sabe para Nelson esto si el hench tiene que ir a la mano la 1-1 va a entrar al final del turno el herles sac para matar el casandú eventualmente supongo para evitar que juegue el hench otra vez atrás una carta con el hench incluso lo mejor es que se plantea tradear con la enforcer con el toque mortal con ese 5-5 para evitar el hench también tranquilamente y el clean to dust singleton de clean to dust en el mazo para quitar la arañita lindo e importante acá también lo que tiene que hay otra araña en el cementerio ya tenemos ambos un troll king y dije otra araña bueno hay dos arañas más y dos troll kings ahora y aparece extinction event también que en este momento no es muy útil porque hay todas criaturas impares en juego pero eventualmente lo puede llegar a hacer no se le está emparejando mal la partida del turno la verdad aquí tiene que elegir el objetivo que va a hacer con el clean to dust y no lo tiene fácil porque hay varios objetivos de hecho con las dos arañas el doble troll y doble araña de hecho tiene en el cementerio ahora mismo Brad Nelson claro es que al final es lo que pasa cuando le vas tirando cartas del cementerio al oponente a veces te pasan estas cosas que el oponente ha decidido meterse cartas para que se las de que es vamos a ver una Vivian aquí directamente que tiene en el top ahora Brad Nelson porque con Vivian recordemos que puede jugar criaturas desde el top del mazo este turno no evidentemente porque no tiene más mana disponible tiene un bosque el problema que estoy viendo para Brad Nelson en este momento es que me parece que las chances de Brad Nelson de perder de queado este partido son muy reales porque el potencial que tiene del tour para de quear en juego del cual Brad Nelson no tiene forma de remover es altísimo yo no sé si quizás por ejemplo Brad Nelson puede llegar a encontrar el próximo turno una forma de tutorial con la Vivian un lobo para sacarse encima de uno de los binchos Kogla no estoy seguro si es una carta que Poseidon habrá dejado en el mazo sinceramente no lo creo el potencial de de queo del francés es real en este momento con un crab en juego y dos teams en mesa yo la verdad que no sé cuánto tiempo wow ese es que cuando el mazo te trata así las cosas son mucho más sencillas ahora ese blast chip para sacarte encima del playbooker también y evitar que el oprante juegue el partido que imagino que es la línea de juego a tomar acá bouncear matar pegarle 6 a la Vivian y pasar si no te apura nadie el potencial de de queo lo seguís teniendo en la mesa y si el rival digamos tiene que gastarle el próximo turno en jugar el gencho otra vez o robar cartas con el 3 si el rival no está desarrollando presión por ende estás contento igual también es una locura yo creo que efectivamente hay un potencial altísimo de que esta partida se acabe cerrando por el de queo no sé exactamente cuántas cartas tiene Brand Nelson no le he podido ver el número pero tiene muchísimas cartas ya en el cementerio bastantes cartas en la mano y en la mesa o sea que debe de estar en torno a las 20 cartas quizá 20 y pocas vamos a ver si por un casual pasara el ratón por encima y lo pudiéramos ver y parece que va a hacer el escape ahora de una de las arañas es que te digo algo me parece que al partido le quedan algo así como dos turnos porque las tierras con el crab son tres cartas vamos a ver que si encuentra otro landro para acá para hacer el francés son seis cartas y la borro son cuatro cartas más son diez y si al otro turno se repite lo mismo la verdad se va a ubicar la mitad del mazo más o menos y lo que tiene es que del tour tiene todavía herramientas para defenderse o sea ni siquiera es que está olina el plan de que tiene un extension a 20 en la mano tiene un pase en el cementerio el partido si no se terminan dos turnos se terminan tres, cuatro tiene recursos para bancarlo está en 20 vidas la veo muy difícil para el norteamericano acá yo creo que sí yo creo que tiene que ser la partida por lo menos en el punto en el que está ahora se ve bastante de cara hacia el lado del jugador francés vamos a ver si no ha fecheado curiosamente no ha decidido no fechear buscando quizá una quinta tierra ¿no? el jugador de rogues aquí buscando una tierra extra ¿va a pegar con los dos rogues? le dice que si quiere tradear la araña ¿qué le parece bien? el no fecheo tiene que ver con el hecho de dejar vivo el top deck de un segundo craft digamos hay cuatro crafts en la lista y digamos no es necesario todavía diquearlo al oponente y si robas otro 0-3 se representa tres cartas más todavía lo que es una locura grande lock no está mal acá tampoco seguramente digamos final del turno una gorro por igual gracioso que está metiendo presión al total de vidas de Brad Nelson es tremendo pero ahora sí hay un turno de impacto para Brad Nelson porque gracias al horno tiene tres tokens de comida que puede usar para traer para intentar traer en realidad uno de los trolls del cementerio al juego y robar tres cartas en el proceso pero si no me equivoco tiene cartas suficientes para jugar el clean to dust el francés en respuesta al trigger del troll si me ocurre claro es que va a robar tres cartas Brad Nelson que buena combinación entre el of cramps y el troll la verdad porque no pagas mana para meter el bicho y todo el mana que te ahorras en jugar el bicho lo puedes gastar en robar cartas con el train muy buena esta sinergia la verdad el troll va a entrar además aparece un troll extra para la mano no tiene mana para el cuerno si puede bajar tierra este turno podría jugarlo gracias al castillo el troll que le queda todavía en la mano nada mal el castillo con el troll fenomenal pero claro si puede responder el francés si puede castear el clean to dust podría evitar que el troll entre del cementerio evidentemente no tiene suficientes cartas en su propio cementerio para responder ahí pero había había una ventana y acá digamos acá sí quizás sea un problema wow termina yendo por el hench acá primero está bien tiene sentido tiene sentido está bien le alcanza para contrastarlo por supuesto el troll es par además o sea que podría tirar un evento de extinción y quitarse en medio el troll teniendo vía libre para pegar con los dos enforcers que al final son dos ataques tampoco es la mejor de las situaciones pero bueno sí 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 me habla que o sea Brad Nelson tiene el horno en juego entonces como que en respuesta al exilio lo va a sacrificar le va a dar dos tokens de comida y con el tercer token de comida que pone este trailer va a alcanzar para traerlo otra vez pero el tema es que el francés no necesita muchos turnos más eso es a lo que voy me parece que mirá parece el segundo crab qué locura hablando de prolijidad porque de esta manera pones el segundo crab final del turno jugás la borrower enderezás y jugás Extinction Event por par sacándote de encima el potencial segundo troll que haya enfrente quizás hayan tres trolls el próximo turno y de esta posición yo así que no lo veo al francés perdiendo de ninguna manera ahora el fall el pass son seis cartas cada borrower son cuatro cartas más para mí para mí Brad Nelson no llega con lo que tiene en este momento pero no hay que descartarlo por el hecho de que en realidad los tres le van a dar gas para seguir jugando y si encuentran alguna otra cosa importante se me ocurre quizás una combinación de lobos para sacarse de encima los bichos rápido no está ahí todavía digamos el partido pero tiene que apurarse tiene que lograr meter presión ahora porque donde el francés encuentra otro pasaje por ejemplo o algo así el mazo se te va pero rapidísimo sin lugar a dudas vamos a ver qué es lo que qué es lo que bueno es que yo creo que da igual lo que robe del tour o sea es probable que del tour tenga de sobra para ganar la partida solo con lo que tiene independientemente de si le acompañan los robos o no porque ahora mismo le va a dar seis cartas con los cangrejos más otras cuatro con el borrower que va a jugar al final del turno puede tirar el evento de extinción pegarle de tres seis y tres nueve daños dejarle a tres no se me ocurre no se me ocurre como pierdes esta partida por mucho que es que además te quitas de en medio los dos trolls con el con el extinción event sin ni hablar y aparte lo que tiene es que Brian Nelson sigue robando cartas sino que robar cartas le sirve para encontrar recursos para tratar de ganar el partido aparecen dos lobos efectivamente buena pieza de interacción pero al mismo tiempo sin que nos demos cuenta está acelerando el proceso de dequeo también porque ya robó como seis o siete cartas extra lo cual le deben dejar no se veinte cartas en el mazo la cara de Brian Nelson cuando le pegue el evento de extinción a los tres trolls y si bueno la calentura es inevitable todo bien pero la verdad que hay dos copias de Cyborg y es una carta que va a entrar sí o sí en este barrio es una de las mejores herramientas para defenderte de dichos de cuatro y seis maná que cuando los exilias es mucho o sea la calentura la entendemos verdad hermano pero no no está totalmente justificada la carta o sea esa posición es como la última carta de la mano del oponente es una extinction pero nada aparece la segunda pido perdón o sea cuando digo estas cosas genero ojalá que llegue a jugar la segunda ahora sinceramente es que para la segunda si podés estar un poquito caliente un poquito o sea nada porque tiene dos copias de Cyborg la segunda si te puede dar un poquito de calentura quizás la primera no la segunda ya lo ahora con los dos lobos técnicamente estabiliza una forma estabiliza entre comillas no vas a perder por vida eso es lo que voy por los tokens de comida los puedes usar para ganar vidas también pero alguien se atreve a decir cuántas cartas le quedan en el mazo ahora Nelson en este momento yo digo me lo han dicho en el chat 33 me lo han dicho tantas veces que para mí ya va a tener 33 cartas todo el mundo toda la tarde ahora han puesto 7 8 mensajes seguidos 33 33 no debe de tener unas 14 o así unas 15 15 y 16 cartas en este momento ya más que eso no y hay otra borro en ahí lo que tiene es que ahora tiene posibilidad de evitar un poco el dequeo porque si se saca de encima los dos tiffs que creo que le da el maná perfectamente para hacerlo y ganar vidas para no morir si no roba tierra el francés no va a lograr dequear de ahora en adelante esta partida se ha decidido por los ataques de cero de los cangrejos le hemos visto primero pegar una vez ahora le hemos visto pegar con los dos cangrejos yo creo que es lo que realmente está haciendo que se desbalancee esta partida acá estaba más justificado porque acá era apretar el botón de ball attack el anterior era solo pegar con el cangrejo acá es para ahorrar segundos para pegar con todo debe de ser que ha visto la partida de Flock y ha dicho uy los rogues cuando llegan a pocos segundos mejor pego con todo y no pienso wow puso la araña en este turno directamente yo vi que tenía dos lobos en la mano evidentemente no eran dos lobos lo que había en la mano de Randelson o estoy equivocado porque vi que había dos lobos si hay juego uno de los lobos ha jugado uno y tiene otro en la mano ha preferido jugar la araña por diversificar un poco costes supongo porque claro si metes dos lobos y un troll te vuelve a tirar otro evento de extinción y te manda a tu barrio te gana igual realmente porque ahora va a meter el troll tira evento de extinción a coste par Randelson se va a enfadar y la araña no puede bloquear a los dos enforcers así que la cara de Randelson cuando vea el segundo evento de extinción seguido o sea se lo tomó bastante bien pero porque tiene la cámara puesta no puede bloquear